Chancla mexicana, huaracha, tapateo, continuamos aquí para toda la república mexicana, desde la ciudad de Mexicali, donde hoy señores y señores, ah caray, se nos están atravesando la gente, andamos bien atravesados, mi distinguido cárter. No, no, como que atravesa, la niña se atravesó. Ah, entonces tan chiquita. Sí, ya anda atravesando. Bueno, para todos los que se andan atravesando, le mandamos saludos, ¿cómo? Dice, quiero mandar saludos a mi niña más hermosa, a Yamilet, y para su papá Carlos, que ya está dormido, y quiero un video de Fidel Rueda, saludos para ustedes. Vámonos, también, hola Reyes, saludos a Raúl Leiva, de parte de Belén y Mónica, de birrería, una birrería, pues allá del estado de Sinaloa, allá de la capital, allá de Culiacán, le mandamos un saludo, y de la familia Reyes Ochoa, atentamente, el chispa. Ah, claro que sí, saludos para todos ustedes, yo quiero mandar un saludo muy especial para Abril Antiveros, que ya tiene días pidiéndome saludos. ¡Bárale, continuamos aquí, en los Reyes de la Fiesta, donde la fiesta... ¡Nunca termina! ¡Ay, niña! ¡Vámonos!